Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y está endulzado levemente con azúcar de caña. Es que chulo. Y los muchachos que están bebiendo. Muy delicioso. ¿Sabes? ¿Probártelo tú? No. Bueno, yo pedí un jugo de chinola. Un jugo de chinola no es. Bueno, se ve diferente. Es como froso. Sí, yo pedí un jugo de chinola. Bueno, yo pedí un jugo de fresa, señores. Algo diferente. ¿Qué fue lo que trajo el barco, bebé? Bueno, el barco nos trajo unos dynamite shrimp. Camarones en tempura. Con una salsa de aioli. Con sriracha picante. Bueno, como a Frajón no le gusta mucho el picante. Yo le pedí que por favor me pusiera la salsa al lado. Vamos a tratarlo. Delicioso. Yo estoy aquí atrás del camarón comiendo y está buenísimo. Tan crispy. Tan excelente. Y la salsa no está tan, tan, tan picosa. Seguimos. Aquí también tenemos lo que son los spring rolls. Los spring rolls, ¿verdad? Son unos tipos de rolls. Que tiene vegetales en vez de huevo o carne. Entonces lo tenemos acompañado con una salsa dulce. Vamos a tratar esta belleza. Delicioso. Ahora voy a hablar del menú. En el menú, primero tenemos el entrada. En el entrada tenemos mini wraps de carne o salada. Y unos spring rolls y egg rolls que ya tuviste. Y el shrimp cocinado. Entonces, por el carne. Hey, guys. So, right now we're in the PF chain. I'm going to talk about the entries and the main menu. So, let's just start off with the menu. So, the entry is going to be short, real small, but it's going to be good. Crusty. So, first on the list, we have wraps. We have chicken wraps and vegetable wraps. Second, we have fried shrimp. I think it was fried coconut shrimp. And then we have rolls. We have egg rolls and spring rolls. And, uh, yeah, the option to make the, uh, coconut shrimp fried, deep fried, uh, spicy or not. So, that's the entry. Now let's go talk about the main, the chicken. Everyone loves their meat. So, first we have sour and sweet. You know, comes with a side of rice if you want. And then sesame, which is my favorite, but I like sesame chicken. It comes with rice of your option. Fried rice or normal rice. And it comes with a soft sauce. So, it's not just going to be chicken with some sesame. Algo que me sorprendio mucho fue que en el menú no vi cerdo. Si hay pollo, hay mariscos, hay res. Es, pero no hay cerdo. Es como un dato. Si usted viene aquí buscando su cerdo agridulce, no lo encontrará. Esta entrega es gracias a la gente dura de Yeury Comercial. No, ser veré. Farmacia San Juan. La caballa de aquí. Toda linda High Center. La esquinita de Kelvin. Medina Smith, gente dura. Fogón, fogón. Llegó el barco, señor. Miren todo lo que trajo el barco. ¿Qué crees, mi hermano? Aquí. Buen provecho. Gracias. Pogó todo mi mente. Llegó el provecho. Voy a explicar que yo cogí sesame chicken. El sesame chicken viene con broccoli, peppers, y algunos cebolla. Entonces, por aquí, yo pedí el Mongolian beef. Es carne de res rebanada finamente en una salsa caramelizada Mongolian. Por aquí, Franjul ordenó el honey chicken, que es un pollo empanizado con una salsa dulce. Y aquí tenemos el sofá mixto. Señores, aquí no hay desperdicio. Todo lo que pedimos está riquísimo, señor. Miren ahí, ¿no? Está muy bueno. ¿Esa la ley? ¿Es el qué? ¿En eso? La de tu te sirviendo. ¿Quieres brocoli? ¿Sí? ¿Ah? Me da mucho de la carne. ¿En eso? Sí, me puse algo aquí. ¿Si sirve de agro blanco? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.